Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo os quiero seguir mostrándoos algunas de las novedades que la marca Débora Milano pues ha lanzado para esta temporada de verano. Bien, en anteriores vídeos os he enseñado ya dos colecciones, la de iStick y también la colección de verano principal. Bien, en este os quiero mostrar la colección, digamos, diseñada específicamente pues para resaltar los ojos de una manera súper precisa y se llama iExpert. Bien, también os voy a enseñar una BB Cream en textura gel con factor de protección que es estupenda, una máscara de pestañas y también tres colores nuevos de lacas de uñas que creo que os van a gustar muchísimo porque son colores muy bonitos para el verano. Bien, pues como es un vídeo que preveo que se haga largo empezamos ya con la colección iExpert y vamos a comenzar analizando un poco el primer producto que la verdad que me ha tenido bastante fascinada durante estos días que lo he estado utilizando y es un primer para los ojos en formato jumbo, como podéis comprobar aquí tengo el producto y podéis comprobar que es un jumbo. Y bueno, pues básicamente se trata de un primer que aplicándolo sobre el párpado lo que va a hacer es fijar nuestras sombras, hacer que se potencie el color de ellas y a la vez la duración. Lo que más me ha gustado de este eyeliner es que tiene un efecto lifting, esto viene genial para pieles o párpados que ya tienen cierta edad y que necesitan un efecto lifting para que digamos no solo sea más fácil pues delinear, sino que también nos va a resultar mucho más fácil maquillar el ojo y a su vez pues se va a quedar muchísimo más bonito evidentemente. Bien, como podréis estar comprobando en las imágenes es una barra tipo lápiz muy gruesa con un producto que es una cera blanca y esto aplicado sobre el párpado y difuminado con el dedo la verdad es que hace un efecto fijador de las sombras bastante importante. Yo lo he probado varios días ya, no me marca ningún tipo de pliegue. La verdad es que el efecto lifting sí que lo he notado, tampoco es un efecto lifting exagerado pero sí que nos ayuda a pues digamos difuminar un poco algunas arruguitas que podamos tener en el párpado y la verdad es que estoy muy contenta con ella, me parece un producto muy muy interesante para pues personas que tienen un párpado un poquito graso ya que así evita que las sombras se nos deslicen y nada más, que la verdad es que está muy muy bien y este en concreto cuesta 8,50€. En esta colección Eye Expert también han sacado tres perfiladores de ojos que son de la línea Extra Color Eye Pencil y se caracterizan en que son perfiladores de ojos súper cremosos que se pueden difuminar pero hay que hacerlo bastante rápido ya que son de larga duración y resistentes al agua. Yo conozco muy bien estos perfiladores de ojos y puedo aseguraros que la duración es extremada, duran muchísimo, no se deslizan con facilidad, la verdad es que el color es muy intenso, es bastante cremoso, es muy fácil de aplicar porque facilita muchísimo el hacer el delineado por esa textura cremosa, suave que tiene y la verdad es que no se desvanece, no crean pliegues si es que los utilizamos como prebase para otras sombras que se puede utilizar perfectamente. Y bueno comentaros que hay tres colores, ahora mismo os voy a enseñar el número 12 que es un color verde, un verde esmeralda muy suave, muy bonito con un acabado bastante metalizado que la verdad es que creo que quedaría precioso ahora en pieles bronceadas y la verdad es que como podréis comprobar también en las imágenes se desliza muy bien sobre la piel y ya os digo que quedaría también perfecto como prebase para otras sombras. Después os voy a mostrar también el número 13 que es un color azul, es un azul cielo, también súper cremosito, también tiene ese efecto metalizado que considero que para el verano quedan preciosos y sobre todo para la noche y como podéis comprobar también se desliza muy muy suavemente. Después tenemos el número 14 que quizá que es el que más me gusta de esta colección, este lápiz es una especie de tono digamos entre marrón, gris, berenjena, es una mezcla de ambos tonos y la verdad es que quedaría preciosísimo para hacer un ahumado solamente con este lápiz aplicándolo por todo el parpado móvil y por la línea inferior de las pestañas, por las pestañas inferiores y luego difuminándolo. La verdad es que creo que quedaría precioso también en tonalidades de ojos verdes porque es un color que potenciaría muchísimo ese tono de ojos y la verdad es que de estos tres que han sacado es el que más me gusta, el número 14. Los perfiladores de ojos cuestan 8 euros con 15 cada uno. En esta colección también viene un delineador de este tipo, tipo rotulador, que últimamente pues está viendo bastante y están cogiendo bastante fuerza en el mundo de la cosmética y bueno, es un rotulador eyeliner con una punta extremadamente fina que la verdad nos va a facilitar muchísimo hacer un delineado pues muy preciso, muy fino en determinadas zonas pero también muy grueso dependiendo de la inclinación que le demos al perfilador. Es un negro bastante intenso, es un perfilador que además es resistente al agua entonces es ideal para aquellas personas que a lo mejor puedan tener un exceso de lagrimeo y así evitar que ese delineador pues se nos vaya deslizando, se nos vaya pues moviendo, ¿no? en el párpado. Bien, yo he considerado que es un delineador que es preciso tener cierta práctica de antes, ¿no? de base porque al tener una punta tan fina la verdad es que es un poco difícil para aquellas personas que no tengan mucha práctica con el delineado, pero hoy en día casi todas sabemos ya más o menos cómo delinear nuestro ojo y la verdad es que es un producto que es muy práctico, el color ya os digo es bastante intenso y nada, como nota deciros que hoy por ejemplo llevo yo los ojos delineados con él y la verdad es que me gusta bastante para la primavera y verano, más para el verano considero que es bastante adecuado porque al ser resistente al agua pues ya os digo, va a aguantar sudor, va a aguantar todo. Este perfilador de este eyeliner cuesta unos... unos no, cuesta 9,70€ y la verdad es que está muy bien, se desliza muy bien, maquilla muy bien en una sola pasada y la verdad es que yo estoy muy satisfecha, lo estoy utilizando todos los días y ya os digo que para el verano viene ideal porque es resistente al agua. Terminamos esta colección Eye Expert mostrándoos este corrector iluminador, más que nada viene a ser más iluminador que corrector porque tiene un, digamos, un tornasolado iridescente con bastante brillito pero es un brillito que no es nada grueso sino que es bastante fino y por lo tanto la luz parece que venga de forma natural de nuestra piel. Yo lo llevo aplicado ahora mismo por esta zona de aquí, por la nariz también, un poquito por la frente, la zona alta de los pómulos, como podéis comprobar la llevo bastante iluminada y es gracias a este producto. Se llama Eye Perfect, lápiz iluminante y viene así, viene con una válvula para subir el producto y es un pincelito tipo el Touche Eclat de Yves Saint Laurent y pues comentaros que me ha gustado bastante porque el brillo que tiene es bastante notorio, aquí lo podréis comprobar también, es bastante notorio, se nota bastante, creo que puede potenciar muy bien un efecto bronceado, una piel bronceada y sobre todo lo que, la particularidad que tiene es que va a ayudarnos a eliminar esos signos de cansancio que podamos tener en determinados puntos, como puede ser la zona de las ojeras y demás. Eso sí, para la zona de las ojeras recomiendo poner muy poquita cantidad porque la verdad es que la cobertura es muy grande y entonces ese efecto tan brillante justo por aquí debajo pues no puede ser, no puede quedar bonito. Entonces simplemente yo recomiendo usar poquita cantidad, difuminarlo bien con los dedos y nada más. Aquí mismo vais a estar comprobando también las imágenes de cómo yo lo he aplicado un poquito y comentaros que es un brillo, es un... sí, es un brillito que en el formato lo vemos que es algo dorado pero una vez si lo difuminamos sobre la piel, ese efecto dorado se difumina, digamos que se asienta y queda más como un tono champán, un tono cava, que creo que es súper bonito ese efecto. La verdad es que este iluminador me tiene encantadísima. Bien, comentaros que el iluminador sale a 9,80€ y ya os digo, ideal para iluminar aquellas zonas del rostro que queramos realzar y eliminar signos de cansancio. Bien, y ahora voy a pasar a enseñaros pues una nueva máscara de pestañas de Débora. Sabéis que yo soy una grandísima enamorada de las máscaras de pestañas de Débora porque, bueno, yo tengo una pestaña muy especial y la verdad es que estas máscaras me ayudan muchísimo a sacarla, a darle volumen, a alargarla, en definitiva, a que la pestaña se vea, ¿no? Que es lo que realmente nos gusta a las mujeres. Bien, pues esta máscara es la Extraordinary 5 en 1. Como veis tiene un formato precioso en color plata con este diseño que recurre mucho a él. De hecho, la anterior máscara que tengo de ellos, que la estoy terminando, es el mismo diseño, pero en negro, como podéis comprobar. Ya os digo, si tengo que recomendaros algún producto de Débora así, que pueda decir, pues el que más me guste o el que más me encante, sin duda alguna, las máscaras de pestañas. Sí que es cierto, os tengo que avisaros que en las primeras aplicaciones exactamente no me gusta el efecto porque, digamos, necesito que el producto como que se haga un poquito más denso para que, digamos, el efecto me súper encante del todo, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que hago es, nada más la compro, pues la abro un par de veces, dejo que entre un poquito el aire y así ya se va secando un poquito y en dos o tres días puedo empezar a utilizarla porque la verdad es que el resultado me encanta. Bien, comentaros cosas acerca de esta máscara. Esta máscara aporta mucho volumen porque tiene unas fibras de nylon que lo que hacen es que se pegan a la pestaña y entonces aumenta ópticamente el grosor de nuestra pestaña. Entonces ese efecto volumen como que se nota enseguida. Luego también tiene unas ceras naturales que también se adhieren a la pestaña y hacen un efecto alargador. Estoy mirando un poquito la chuleta porque hay ciertos componentes que no me lo sé, evidentemente. Bueno, deciros también que gracias a la forma del gupillón, que es en forma de cono alargado, esto lo que nos va a hacer y ayudar es que hace que lleguemos desde las pestañas más finas, perdón, a las pestañas más pequeñas, a las más largas, vamos a llegar a completamente todas las pestañas y así poder darles el volumen que le toca a exactamente todas las pestañas, ¿vale? Y además nos las va a curvir, nos la va a curvar y nos la va a definir. Hay que ver cómo estamos hoy despesas. Es una fórmula que tiene larga duración, así es que es ideal para también esta temporada para que nos aguante la máscara de pestañas sin que la pestaña, digamos, se nos baje. Además tiene un complejo que a mí me encanta porque noto realmente el resultado en otras de las máscaras que he ido probando, que es el Kerastim. El Kerastim, digamos, que es una síntesis de queratina que lo que hace es que refuerza la pestaña, le da pues mucho más vigor, mucha más fuerza. Entonces las pestañas van a estar mucho más bonitas, mucho más espesas, mucho más fuertes y la verdad es que es algo que sí que he notado. Por eso me encantan estas máscaras de pestañas porque la verdad es que además de hacer el efecto que prometen, la pestaña, por ejemplo, yo me la he notado mucho más fuerte, más flexible, más brillante, no sé, yo he notado un cambiazo desde que estoy utilizando las máscaras de pestañas de Débora y la verdad es que no las cambio. Luego otra cosa muy importante y es que no lleva ningún tipo de fragancia, que esto muchas veces lo que nos provoca a las personas que tenemos los ojos sensibles es que nos pueda llorar, nos pueda lagrimear el ojo y entonces pues convertirse todo en un desastre. Por último deciros, las máscaras cuestan 12,75€. Pues otro de los productos estrella que Débora ha sacado para este verano es esta BB Cream en textura gel 5 en 1 con factor de protección del 6. Bien, comentaros que en verano pues la piel sí que necesita transpirar más, necesita respirar más. Muchas veces nos aplicamos bases de maquillaje en verano que son bastante pesadas y evitan una transpiración correcta de la piel, ¿de acuerdo? Entonces, Débora ha pensado mucho en esto y ha creado esta BB Cream en gel que pues lo que nos va a aportar es un acabado pues digamos algo más bronceado, un acabado luminoso potenciando ese efecto bronceado. Luego además nos va a hacer que también la piel nos respire mucho mejor, esté protegida, nos minimiza también lo que son las imperfecciones como rojeces y demás. Es decir, viene a hacer las mismas funciones que cualquier BB Cream que es pues preparar, corregir, hidratar, uniformizar, proteger, pero con una textura muchísimo más ligera, más semi-transparente para lograr un efecto muy natural en el rostro, un efecto que transpire mucho mejor y nos va a proporcionar un tono moreno que es bastante saludable, muy suave, muy natural y muy iluminado, ¿de acuerdo? Yo considero que es un producto que está muy muy bien porque además tiene un factor de protección del 6 con lo cual podemos seguir perfectamente protegidas durante las tardes del verano, durante las mañanas del verano. Bueno, puntos a favor de esta BB Cream en gel es la textura precisamente que tiene en gel que es un producto que no es nada nada pegajoso, no te lo vas a notar ni te lo vas a tocar, que es muy importante en verano porque la piel tiene que transpirar. Tiene un acabado muy muy natural, la verdad es que el precio está muy bien, son 9,90€, es una edición limitada, os recuerdo, y viene recomendada para todo tipo de piel. Este producto lo han ideado para la piel del rostro, pero por ejemplo, yo os voy a hacer una pruebecita por aquí y me lo voy a poner en el hombro para que veáis el efecto tan bonito que deja. Es decir, es que podéis utilizarlo, ¿veis? El tono del hombro ha subido un poquito más y está como más iluminado, mucho más bonito. Que es que lo podéis utilizar en cualquier parte del cuerpo, en hombros, en escote, pues en las clavículas e incluso un poco en las piernas, ¿por qué no? Lo podéis utilizar perfectamente. Bien, os voy a dejar unas imágenes de este producto aplicado en una de las zonas de mi rostro y os comento por qué lo he hecho así. Resulta que yo tengo una piel muy manchada y con este producto, pues las manchas no me desaparecen porque tiene una cobertura muy muy ligera, entonces es un efecto que en mi piel manchada, pues no me gusta, ¿vale? Entonces, lo he puesto en un ladito de la cara, como podéis comprobar, para que veáis un poquito el efecto en una piel más o menos, pues con las imperfecciones más normales, como pueden ser, pues rojeces y demás. La verdad que, como podéis comprobar, queda muy bonito, da un efecto luminoso, un efecto dorado muy bonito, muy suave, pero ya os digo, si tenéis muchas manchas, y bueno, si os da igual que se vean las manchas, pues lo podéis aplicar perfectamente, pero a mí, que no me gusta que se me vean, pues se me queda bastante corto de cobertura. Aún así, creo que es un producto que está muy muy bien y también, pues considero que a lo mejor deberían sacar, pues un producto que tenga un poquito más de cobertura, lo que pasa es que es algo contradictorio porque entonces ya sabes que cuanta más cobertura, pues digamos que la piel transpira un poquito menos, pero bueno, yo ahí lo dejo. Y ya por último, enseñaros una pequeña representación de una colección de edición limitada de esmaltes de uñas que se llama Pop Your Style, que es de la línea de esmaltes de Prêt-à-Porter de Debonac, que ya lo sabéis, que son una línea de esmaltes que son un formato muy pequeñito de 4,5 mililitros. Y bueno, pues en concreto han sacado 3, 6, 7 tonalidades para este verano y la verdad es que son colores súper graciosos, súper bonitos para potenciar el verano a tope con el bronceado de nuestra piel. Y comentaros que tienen un acabado brillante, la textura es bastante cubriente, el tamaño es ideal para podértelos llevar de vacaciones y la verdad es que tienen unos colores intensos, muy potentes y muy, muy bonitos y llamativos. Yo tengo este de aquí que es el 07, que es un tono rosa fucsia muy bonito. Luego tengo también el 04, que es un azul eléctrico o un azul Klein muy, muy bonito y la verdad es que yo creo que en pies tiene que quedar precioso. Y luego tenemos un verde jade, un verde esmeralda, que es el número 02, un verde también tirando al turquesa, que también creo que es precioso. Recordaros que cualquier información extra podréis encontrarla en mi blog, que os dejo también el link en la cajita de información y os voy adelantando alguna cosita y es que tenemos preparado entre Débora y yo un sorteo que me hace muchísima ilusión, un sorteo para vosotras, para mis seguidoras, para que podáis probar productos de Débora y bueno pues de todos modos os adelanto un poquito, ir dándole a la página, ir dándole me gusta a la página de Débora porque no solo vamos a hacer este sorteo puntual, sino que ellos todas las semanas tienen sorteos de sus productos. Entonces creo que, bueno, el aviso es importante para que le deis a me gusta ya a la página de Facebook de Débora porque ya os digo que todas las semanas tenéis sorteos con ellos y bueno, que en breve habrá uno conmigo, pero por aquí por el canal de YouTube, ¿de acuerdo? Pues nada chicos, chicas, muchas gracias por este vídeo que espero que no haya sido muy largo. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevas cositas y nada, que me despido de vosotros con un besazo y hasta luego. Chao.